Amada bandera de mi patria, despliegate con toda libertad, que esta es tu casa. Eres parte de esta tierra cálida y serena. Tienes en tu color la voz de nuestra raza, y llevas en tu esplendor sangre morena. Cuna de honor, iguala se proclama, a esta tierra por terruño la escogiste. De la cumbre al abismo, con amor se te aclama, rencor y duelo de este barro recogiste. Porque no eres solo el lienzo que en el asta ondea, y que inflama el valor con fe impulsiva. Eres la verdad de toda una odisea, porque flotaste en batallas decisivas. Admiro el esplendor de tu belleza, y la gloria refulgente de tu ilustre nombre. Admiro lo sublime de toda tu grandeza, porque forjaste el honor de cada hombre. El honor a la patria, lleva sobre tu lienzo, los que han muerto por ti, viven por tu victoria. Flotas con altivez, mal desguarde silencio, y la patria a su vez, los guarda en nuestra historia. Los ideales se acuñan donde se acuña un hombre, y si un hombre de ideales se convierte en tu aliado, tendrás siempre limpia la gloria de tu nombre, y la patria tendrá vanguardia un soldado. Porque eres patria, lo grande y lo sagrado, es plena la libertad bajo tu cielo, y si en cada mexicano surge un soldado, tendrán que luchar por nuestro suelo. Despliegate con toda libertad, que en esta tierra, donde el amor a la patria se cultiva, lucharán por ti en paz, o en guerra, para hacer una paz.